Hoy retomamos un plan de contingencia pedagógico hasta el receso invernal, son tres semanas de clases. Retomamos las clases en las aulas habilitadas, tenemos cuatro salones habilitados, más biblioteca y una sala multimedia que la usamos como aula, hay estas dos últimas. Y bueno, son de los nueve cursos que deberían estar hoy en clases, hay seis, hay otros tres que se quedaron en su casa, con tareas de cobertura y material que están enviando los tutores y los profesores. La siguiente semana se van rotando, los que vinieron esta no van a venir y van a venir los que se quedaron en su casa, así que es una cursada alternada, si se quiere. ¿Este plan es hasta las vacaciones de invierno? ¿Estiman tener alguna respuesta después de las vacaciones? Sí, este plan está pensado hasta el receso, estas tres últimas semanas, dado que es el tiempo que les dio el asesor de familia a tanto obras públicas, obras públicas provinciales como obras públicas municipales, para que hagan un informe estructural del edificio, un informe estructural de alguna manera que dé cuenta o garantías explícitas, sí, sobre si la estructura aguanta o no, para poder habilitar a aquel sector o directamente inhabilitarlo. ¿Ahora se van a hacer obras en esta parte que está clausurada? No, no porque solamente la clausuraron como tiempo preventivo, la inhabilitaron provisoriamente hasta que llegue el informe de obras públicas, de las dos obras públicas municipales y provinciales, que den cuenta si la estructura resiste o no resiste. Bueno, entonces la habilidad, dan constancia que está óptima. Sí, este sector sí, porque de alguna manera son aulas nuevas, son del año 2010 y 2012, o sea que cumplen con los requisitos de arquitectura escolar y demás, pero bueno, el primer sector, que es el edificio original, si se quiere, es el que está en conflicto. En cuanto a lo operativo, bueno, con estos espacios reducidos también, lo que tiene que ver con el trabajo de dirección, salón de profesores, ¿o también se ve limitado? Sí, porque tenemos que trabajar en este sector habilitado, todas las dependencias, bueno, lo que es dirección, yo me habilité en preceptoría en mi compu, trabajo desde ahí, estoy en el pasillo y voy y vengo buscando archivos, carpetas o bibliográficos al sector donde tenemos nuestros armarios, porque no se puede trasladar los armarios y toda la documentación que está, no la podemos poner acá en el pasillo, lo mismo secretaría, todos los archivos, legajos de alumnos, de docentes, es imposible trasladar a este sector porque quedarían expuestos, a la vista de todos, en un pasillo. Estamos haciendo un plan de contingencia y bueno, eso implica que nos tenemos que readaptar, adaptarnos, adecuarnos, pero no quiere decir que estemos cómodos y conformes, sobre todo los chicos que para ir al baño tienen que salir del edificio a la interperie, 60 metros, y ingresar por una puerta lateral al baño es engorroso. Claro, porque justamente los sanitarios están en el sector viejo, el principal del edificio que está clausurado, sí se pueden utilizar los sanitarios y entonces hacen la salida por los laterales de aquí del edificio, tienen que hacer toda una recorrida para poder llegar a los sanitarios. Sí, los sanitarios se pueden utilizar porque también es una construcción del año 2010, nueva, externa, o sea, al área afectada, al área vieja, es un anexo externo que si bien tenía conexión con la parte vieja, es una construcción nueva, o sea, que dan garantías también de que se pueden utilizar. Pero se ingresa lateralmente con una puerta que hay en un lateral, pero los chicos tienen que salir de acá, caminar por fuera, 60 metros, a la interperie, y entrar a los baños. Gracias. Gracias.